Eddie Mora fue uno de los debutantes que tuvo a Espuma en el último partido del campeonato de ascenso, un sueño cumplido para este joven generaleño. Es un sueño y digamos uno siempre sueña con debutar y tener la oportunidad de, digamos desde que uno estaba de niño siempre ha soñado con debutar y ahora que se da la oportunidad es aprovechar al máximo. Mora salió de las visorías que realizó a Espuma hace un tiempo atrás y ahora espera aprovechar las oportunidades que se le brindan. Yo vengo de las visorías de hecho, yo soy de Peñablanca, de Pérez de León, tengo alrededor de los seis años, están en escuelas de fútbol y ahora se me da la oportunidad. Para el técnico Edgar Carvajal todo es un ejemplo muy claro de que las visorías dan resultados importantes y se convierten en opciones reales para los nuevos valores. Son muchachos jóvenes, son muchachos de un proceso, en el caso de Vega y de Mora, muchachos que debutaron, son muchachos de las visorías, para que la gente entienda que el trabajo que se hace y cuando se hace alguna escogencia y algún muchacho es porque tiene calidad y porque en realidad tienen oportunidad. Otro que debutó en Espuma pero que ya tuvo algunos minutos el año anterior con Escazuseña fue Carlos Aguilar. No, echar para adelante y yo siempre he estado, desde que debuté por primera vez en Escazuse he estado poniéndole para entrar y bueno ahí se me dio la oportunidad y gracias a Dios ya lo hice bien. No se me vale el gol pero poniéndole nada más. Diego Vega fue otro de los debutantes con la escuadra generaleña. ¡Gracias!